Saluda Cristina con esta canción Cristina Corrada Es para ti Que no se juega por lugar Nadie el guante de pelota Por las cartas me lanza Y yo que me la pasé Por la mayoría llena Pa' que me dejara salir Solo a la calle Y cruzarte a la ciudad Y descubrir Solo un edificio por España Donde las estrellas Y nadie en el cine Y en el cielo Solo a jugar Y así como a jugarse a un lado Al familiar y a la amistad Cambiando el suelo de tantos sueños Porque el tío te paga mal Y trabajando en restaurantes De mensajeros de lo que sea Automatizando una espera Por una gran oportunidad Oye, Juanita, lo veo con la mujer Que fui yo antes Igual que tú En la mesa que tuviera suerte Y para mí me dejó de ti Por la corona Por la corona Para probar de que estoy yo Eje, eje Soy el que va a cantar Y la divasión es que va a nacer yo Eje, eje A ver, Juanita, lo que importa Lo que importa en esta vida Es algo que tiene que ver Con la cosa que te sigo Con todo aquello que soñé Pero algo necesito Hoy algo tengo que querer Quizá mi sueño no va a ganar Quizá sea algo que me inventé Como mapa, como una guía Con una excusa que puedo mover Sobre mi sueño De la narco De ser una Magia de Malagradeciendo Y que se nos ha dado Que nos importa más saber Cómo sería todo lo otro lado Que te escuchan Solo una vez Que agarrieran esa osadía Que criticaron Aquella vez Sé que se me quedó De ser triste Pero lo digo Sin maldad Sin nada De esto Y sin significar A algo No habría un clemente Ni habría un llorado Y con el favor De que estoy hecho De que Soy el que va a cantar Y no soy el que va a decir yo Dame un momento No habría un desparicio Soy el que va a cantar Y no soy el que va a hacer yo Eh, 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 eh Señoras y señores, como ustedes El hombre que se venga a vomitar El señor Papo Román 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 El señor Papo Román